Sí. Y seguimos la semana de estreno de nuestra segunda temporada. Esto es Puerto Rico Gana por Telemundo. Y ya con nosotros, nuestro animador invitado, desde Dando Candela, el JD. ¿Qué está pasando? Buenas noches. Bienvenidos a todo el mundo, Puerto Rico Gana. Recuerda que estamos en Instagram en este momento. Búscanos, Puerto Rico Gana para que veas todo lo que está pasando backstage. Llegó el viernes. ¿Y saben qué? Bajito, bajito, bajito. Silencio, silencio. Escuchen bien, escuchen bien, escuchen bien, escuchen bien. Una, dos. ¡Estamos en vivo! ¡Eso! Jadie, ¿todo bien, Tocayo? Jadie, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ready para disfrutar hoy y para seguirlo en el weekend. Así me invito, eh. Déjame, déjame ir al público, que mucha gente quería abrazarme. Como vine, Dando Candela, déjame ir para allá. ¡El público! ¡Hey, hey, 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 hey! Voy para el medio, voy para el medio. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Saludo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Saludo, todo bien. ¿De dónde vienen? ¿De dónde? Espera. Carolina en la casa. Tete las piedras. Mira. Este está hablando por teléfono. ¿Todo bien? Saludo. Mucho gusto. ¿De dónde? Mayagüe. Barceloneta. Mayagüe. ¿De dónde? ¿De dónde? Un abracito. Está bien. Un abracito. Qué bueno. Quebradilla. Hola, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Qué bueno verte. Qué bueno verte. Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar. Dímelo, Tocayo J.D. Comenzamos facilito para que ganen desde su casa con la llamada ganadora. Y en este momento tenemos un premio de 200 dólares en efectivo. ¡Ay, María Tatín! Bueno, ayer nos ganaron 400 dólares, ¿verdad? Sí. No sé qué sucedió ayer, que las tarjetas estaban listas para que la persona ganara. Era, me parece, doña Ana o algo así se llamaba ella. Yo creo que sí. Era Ana, ¿verdad? ¿Era de Trujillo Alto, era o de Carolina? Ok, perfecto. Pues felicidades, bendito, de Carolina, que se llevó esos 400 dólares. Adolfo está serio. Sí, ya lo veo que está medio serio. Pero ahora vamos a jugar con Daisy Almodóvar de Bayamón. Daisy, buenas noches. Buenas noches. Hola, Daisy, ¿cómo usted está? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Gracias por estar aquí conectado con nosotros en Puerto Rico. Gana. Daisy, ¿eres casada, eres soltera? Casada. ¿Eres viuda? Ah, no, perdón, casada, ok. Está bien, solamente preguntando. ¿Muchos años de casada? Sí. ¿Y tú necesitas a tu esposo como para una buena decisión o tú lo puedes hacer solita? Lo tomo en consideración. Lo tomas en consideración. Qué bueno, qué bonito. Ay, qué lindo. Un aplauso, un aplauso. Y te pregunto, ¿andas con él ahora mismo? ¿Está contigo? No, está trabajando. Ah, bueno, pues perfecto. Pues vamos a tratar entonces de ganar en el día de hoy. Son 200 dólares, 200 dólares, ¿está bien? Vamos a jugar el 21. Esto es bien sencillo. Tú tienes que ir sumando hasta llegar a 21. No te puedes pasar de 21. Mi propósito es tener más que tú o llegar a 21, ¿está bien? Ok. Vamos a sacar las tarjetas en este momento. Ya tú las meneaste, ¿verdad? En lo que estaba hablando con la chica, casada, que tome en consideración a su esposo. Señora, usted también debe tomar en consideración a su esposo en su casa. Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar en este momento. Tenemos la primera tarjeta. Recuerda que si es una letra son 10. Si es la A puede ser 1 o 10, ¿verdad? 11, perdón. 1 o 11. Primera tarjeta para ti. Daisy, ¿verdad? Daisy. ¿Te sigues llamando Daisy? Sí. Oye, primera tarjeta. ¿Está buena? ¿Está buena para ti? ¿Para ella no? ¿Es el productor ahí? ¿Está buena? 4. ¿Tatín, tú sabes sumar? Por si acaso de mí. Ok. Segunda tarjeta para ti, Daisy. Por 200 dólares. La tarjeta es... Eje. Oh, 10. No se pasó nada, productor. No se pasó nada. Ahí tiene 14. Adolfo está sudando. Daisy, te tengo que preguntar en este momento. ¿Te quedas en 14 o quieres otra? Si te sale un 7, tienes 21. Si te sale un 10, tienes 20 y sucesivamente. Quiero otra. ¿Quieres otra? Es una brava, de verdad. No puedo entonces ver la que está abajo para ayudarnos. Cuidado, Daisy. Cuidado que no te pase. ¿Qué? Daisy, tú no puedes decirle al productor que para el próximo jueves que verifique ahí. Ha hecho, me duele el tobillo un poco. Ha hecho, el tobillo, de verdad. Y el ha hecho, sí, un tobillo, un dolor, un dos. Ah, sí, un tobillo. Está bien. Está bien, está bien. Sí, sí, es el tobillo, bendito. ¿Es tú que tú querías otra, verdad que sí? Daisy. Sí. La próxima para ti es una A, que esto vale un 1. No, no, no se pasó porque eso es de 1, es un 1. Tiene 15. Daisy, quisieras quedarte, sí o no. ¿Te quedas o juegas? Yo escuché que juega. Yo escuché. Sí, voy a jugar. Sí, voy a jugar. Jadie, yo voy a jugar. Eso fue, eso fue. Voy a jugar. Oye, es agresiva, es agresiva. Daisy. Ahí está, están peleando ya rápido el productor. Ok. Próxima carta para ti, Daisy. Tienes 15, ¿verdad? ¡Eso! ¡18! Tienes 18, Daisy. Daisy, 4, 4 tarjetas y estás ahí. Estoy aquí. Estoy aquí. 200 dólares para ti. Te puedes quedar o puedes pedir otra. Puedes pedir otra. Daisy, mírame a los ojos. Mis ojos hablan. Puedes quedarte o pedir otra. ¿Qué dice el público? ¡Sí! Es tu elección. Es que tengo delay, no te puedo mover los ojos. ¿Qué dijo? Ok, down. Acercate un poquito. Ya estoy un ratito con tu mirada intensa ahí. Carlito. ¿Puedes quedarte? ¿O puedes pedir otra? Tú me dices, Daisy. Quiero otra. ¡Quieres otra! ¡Quieres otra! ¡Wow! ¿Cuánto tengo aquí? ¿Tengo el canto? 18, Tatín. Gracias por tu matemática. Gracias, Tatín. Si sale un 3, tienes 21. Entonces ya estás ganando. Tendría yo que empatarte. ¿Qué dice, Daisy? ¿Que decida ella? Pues ya está decidiendo. Pero tú no ves que ella está decidiendo desde su casa. Así es Puerto Rico gana. Dito, Daisy. Hoy es viernes, mijo. Ok. 3, 2. Próxima carta para ti, Daisy. Es un... ¡Es un 3! ¡Es un 3! ¡Y aquí hay 21! ¡Aquí hay 21! ¡21 tiene ella! Daisy, estás ganando hasta el momento. Esos 200 dólares están ahí, ya, en la puerta de tu casa. Primera tarjeta para Puerto Rico gana. Primera tarjeta para Puerto Rico gana es un... ¡Uh! Un 10. Si saco una A, Daisy, en este momento empato contigo. Es lo más que... Lo más que puede suceder. Segunda tarjeta para Puerto Rico gana es un... ¡Nueve! Mi obligación en este juego es llegar a 21. O sea que tengo que obligatoriamente sacar otra. Para llegar a donde ti, tendría que sacar dos A corridas. O un 2. Próxima tarjeta para Puerto Rico gana es... Redoble. Mira que era la producción que sí redoble. ¡Haga el redoble, por favor! ¡Haga el redoble! ¡Haga el redoble! ¡Oh, mire para allá! Una producción de dinero. Próxima tarjeta para Puerto Rico gana es... ¡Daisy ganó! ¡El azul! Se pasó 29, Daisy. Ahí están tus 200 dólares, Daisy. ¡Ya se fueron 200 dólares! ¡Hoy es viernes y yo vengo a regalar todo! ¡Vamos ahora para el próximo juego, JD! Gracias a nuestra gente de EDP University. Saber es poder. Tenemos grados asociados, bachilleratos, maestría. Y disponible también 100% virtual. Accede a edpuniversity.edu o llama al 1-855-999-3378. Así me invito es. Estamos aquí con el profesor. El poder de clases comienza el 26 de agosto. ¿Estamos claros, verdad? El martes comenzamos. El martes comenzamos. Bueno, usted me dice cómo es el juego, cómo vamos a hacerlo. Yo sé que tengo aquí dos chicas que tienen que hacer prácticamente igualar lo que usted va a hacer acá, ¿cierto? Así es. Voy a estar realizando la ilustración de modas en 45 segundos. Y luego cada participante va a emular el dibujo en 45 segundos. Aquí está Keila. Y acá también está Yailin. Yailin. O sea, que ellas van a ver entonces lo que usted va a hacer y entonces vamos a igualarlo. Tú sabes como que pintar, ¿verdad? Se ve como carado como que pintar. Y usted se ve como que, ah, como que baila mucho. Ok, está bien. Pues vamos entonces al diseño, profesor, a ver cómo lo hacemos. Yo voy a poner el micrófono por aquí para si usted quiere describir un poco. Tiempo en pantalla. Comienza ya. Ahí está haciendo como... Está haciendo como una cara ahí, no sé. Ah, es como el cuello de una chica. Ah, y esto es como una falda. Y la falda la veo amarilla. ¿Tú la ves amarilla también? ¿Tú la ves amarilla también? Ok. 25 segundos. Ahí le está haciendo el torso a la chica, los brazos. Tiene brazos largos. Vamos a ver cómo son los dedos. Como la mano abierta. Como la mano abierta. Yailin lo está pidiendo bien, ¿verdad? Más o menos. Oye, recuerda que tenemos recinto en Ato Rey, San Sebastián, Manatío, Macao y Villalba de EDP University. Cuatro segundos. Tres, dos, uno. Tiempo. Ok, 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 ok. Tenemos aquí entonces una chica con su mano abierta y tiene una cruz en la cara. No es simulando como si tuviese la proporción de la cara. Ah, ok. La proporción con una sola pantalla. Exacto. Con una sola pantalla. Lo tenemos, Yailin. Yailin, ¿de dónde tú eres, Yailin? De Junkos. Mire, mire, mire para acá. Yailin, ¿de dónde? De Junkos. Y entonces, usted nunca ha pintado en su vida. Alguito. Bueno, pues ya, viste bien. Viste bien. Voy a ir con tu compañera ya. Keila, ¿de dónde tú eres? Las piedras. De las piedras. Hay gente de las piedras aquí. Yo vi gente de las piedras. ¿Ya la viste bien? Sí. Y tú vas a hacerlo igualito, igualito. Igualito. Son 200 dólares, ¿verdad que sí, producción? Son 200 dólares que se pueden llevar. Tienen 45 segundos para hacer lo mismo. Tiempo comienza ya. Tienen 45 segundos, señoras y señores. Vamos a ver. En la cara tiene solamente, yo veo como una pantalla. Tiene también una mano. La otra está como que atrás. Tiene como dos. Es como una misma. Está por ahí la cosa. Está por ahí. Es como que uno y dos a la vez, ¿verdad? Son dos volantes. Son dos volantes. Tiene 22 segundos. Falta 22 segundos. Señores, oye, pero la miré. Ahí está bien. Es importante que pueden votar por telemundopr.com. Vamos a ver esto acá. ¿Cómo va la cosa? Oye, Yaelin, ¿va bien? Siete segundos. Falta cinco, cuatro, tres, dos. Tiempo, 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 tiempo. Oye, me sorprendió. Yaelin, ¿tú qué estás? Señoras y señores, aquí está. Ella va a ser la chica número uno, producción, ¿cierto? Yaelin va a ser la chica número uno. Y Yaelin va a ser el dibujo número dos. Así que entra en este momento y vota a telemundopr.com por tu dibujo favorito para saber quién se va a ganar estos 200 dólares. Míralo aquí. Este es el dibujo número uno. Míralo aquí. Este es el dibujo número uno. Ella se está riendo, pero yo veo que lo hizo muy bien. Ella se está riendo. ¿A ti no te gustó? Pero mira, es casi lo mismo. Mira. Entonces, aquí está el dibujo número dos de Yaelin. Ahora, usted puede entrar en este momento a telemundopr.com y votar por su favorito. Muchísimas gracias. Y son 200 de EDP University, saber el poder, y las clases comienzan este martes. Vamos para allá. Exactamente. Así que, bueno, los dejo aquí. Vengo que voy para el público, que es que yo estoy loco por estar con el público. ¡El público! Oye, quiero saber, quiero saber de dónde vinieron. ¿De dónde vinieron? Ahorita me dijeron las piedras por ahí, ¿verdad? ¿De dónde usted vino? Yo a Bayamo. ¿De Bayamón? Mira, déjame ir para allá arriba. ¿De Bayamón? Bayamón. Bayamón. ¿Ustedes son esposos? Sí. Ah, qué bien. De Yabucoa. ¿Y ustedes vinieron en un mismo carro, todo el mundo? En aparte, vino en aparte. De Río Grande. Orocovi. De Bayamón. Morobis. Morobis está en la casa. Y vinieron en una guagua. Ah, mira qué bien. ¿Y usted, caballero, dónde vino? De Bayamón. De Bayamón, ¿en qué vino usted? ¿Con quién? ¿Con quién vino? No, no, yo vine en un uniciclo. ¿Cómo? Yo vine en mi uniciclo. ¿En mi qué? En mi uniciclo. Pero mi uniciclo no es una... Es como una bicicleta de una goma. Sí, es una goma. ¿Tú viniste en un uniciclo? Sí. ¿Y por qué tú viniste en uniciclo? Porque sí. Eso es lo que tú... Eso es lo que me decís. ¿Y dónde lo dejaste? ¿Allá afuera en el parque? No, está ahí. En bus. Déjame verlo. Vamos a verlo en uniciclo. J.D., ¿es que este hombre viene en un uniciclo aquí? Yo no sé. Yo quiero ver eso, yo quiero ver eso. Es en serio. Míralo ahí. Míralo para allá. Si estamos pegados que la gente viene hasta en un uniciclo aquí, gente. Venga que tú sabes el truco y eso. Sí, sí. ¿De verdad? ¿Tú puedes como que... Sí, sí. Perdónenme, producción. Déjame un uniciclo, por favor. Mira, a ver si este hombre de verdad le mete... Espérate, ¿qué es esto? Mira para allá cómo venía. Venía ahí por toda la avenida Roosevelt a sí mismo. Guau, en uniciclo. Mire para allá, qué talento. J.D., ¿tú crees que yo pueda aprender? Yo creo que no. Bueno, a lo mejor... Mira, 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 brincando. Brincando. ¿Qué rayos? Brincando. No. Espérate, que este hombre vino bragao. Este hombre está brincando cuica. ¡Qué talento! Oye, ¿cuál es tu nombre? Luis Roldán. Luis Roldán. ¿Y por qué tú viniste en esto? Bueno, además de que es tu vehículo, pero tienes ahí una cuica y toda la cosa. Pues mira, yo soy acróbata. Este sábado, este sábado, vamos a tener la variedad circense por la educación. Va a ser todo profundo a mis estudios. Fui admitido a la escuela de circo de Bélgica, la de SAC. Así que... ¡Eso! ¡Eso me gusta! Y tienes talento. ¿Y qué tenemos que hacer para apoyarte? Pues mira, simplemente tienen que ir el evento mañana a las 7 y media de la noche en el Bastión Viejo San Juan, ¿ok? A las 7 y media, la entrada a 10 dólares. Todo lo que se recaude va a ser para beneficio de la causa. Y voy a estar colaborando con muchos colegas de Puerto Rico. Así que va a ser un espectáculo súper lindo para ustedes. O sea, que además de verte a ti en esto, ustedes van a ver como que diferentes otros shows. Va a haber acrobalas, va a haber uniciclo, va a haber malabares, va a ser un acto de cuerda, va a estar presentando telas, va a haber un acto de contorsión, así que... Y muchas cosas más, así que no se lo pueden perder. ¿Eso es mañana? ¿Desde qué hora? Desde las 7 y media de la noche. Oye, gracias por eso y gracias por venir aquí también. ¿Tú sabes hacer malabares? ¿Tú sabes hacer malabares? ¿Sí? ¿Tú trajiste? Espérate que este hombre vino bragado para acá y ¿sabes hacer malabares? ¡Oh, pero espérese! ¡Mire esto, mire esto! ¡Vamos a verlo! ¡Con las palmas! ¡Un aplauso, muchas felicidades y mucho éxito! Si quieren colaborar también, tengo un GoFundMe, pueden poner en el search Luis Roldán y van a ver Chasing the Dream, Circus Cool. Bueno, muchísimas gracias, felicidad y que sea todo un éxito. ¡Un aplauso! Bueno, nosotros vamos a una pausa, regresamos en breve. ¡Puerto Rico gana! ¡Ganales, DJ!